Que la vida me golpeé así, que la golpeé a mi hija más que nada, que la dejaron sin su padre. Él desapareció el 4 de octubre del 2016. Él trabajaba para una financiera, vendía dólares. Un señor, supuestamente, lo cita en la casa y, bueno, desde ese día nunca más se lo vio. Estuvo desaparecido 45 días. Nosotros inmediatamente hicimos la denuncia y apareció el 13 de noviembre del 2016 en un placar en la calle Venezuela, al 1200, en la casa de ese hombre. La muerte de Nicolás Silva, de alguna manera, era un final esperado. Después de tantos días, casi 40 días, que lo estuvimos buscando, al principio con la expectativa de encontrarlo con vida, pero bueno, finalmente apareció un mortal. Mi hijo era una persona que hacía 10 años, prácticamente 9 años que trabajaba en esa financiera. Vendía dólares, tenía su puestito en una esquina. No entiendo cómo él fue a parar esa casa. A mi hijo me lo matan ese día. Y el asesino con la mujer convivieron con él 45 días. El 13 de noviembre la mujer llama por teléfono diciendo que se había peleado con el marido. Él se da la fuga. Ella acota que le roba plata. Y bueno, la policía cuando entra siente un olor y va en directo a un placar. El placar estaba todo, obviamente, cerrado, sin manija. Y cuando abren, estaba mi hijo ahí adentro. Yo lo que quiero, y ojalá Dios me ayude, es que este hombre vaya preso de por vida y que también vaya presa la mujer. Porque la mujer tiene mucho que ver. Porque ella convivió en el departamento donde mi hijo estaba ahí, en ese placar. 45 días. Y esas personas tenían hijos. Y toda esa familia convivió con mi hijo muerto. A mi hijo lo tenía una venta y un placar.